El corazón le destruyeron Estuvia esta noche por olvidar No relaciones, nada en serio Pero hoy su cuerpo le pide a enviar ¿Qué? Tú quieres, yo quiero Otro trago por olvidar Tú quieres, yo quiero Hoy la vamos a montar Tú quieres, yo quiero Un sour dice pa' enrolar Tú quieres, yo quiero Hoy vamos a portarnos mal Hoy es noche de perreo y yo voy a perrear Soy un perreador y yo voy a perrear Si me hiciste puesta y vamos a perrear Te voy a asuntar, no te voy a tratar mal Hoy es noche de perreo y yo voy a perrear Soy un perreador y yo voy a perrear Dime si estás puesta y vamos a perrear Te voy a asuntar, no te voy a tratar mal Ey, me lo hace ricao Siempre me llama a la nave y picao Me la perreo como aline chicao Si no se viene me lo pico Seguimos perreando, bebiendo, jodiendo y guayando Y la nota está bellaqueando Todo el mundo fumando Y la nota sigue subiendo Ese culo tuyo me está llamando Tú quieres, yo quiero Otro trago pa' olvidar Tú quieres, yo quiero Hoy la vamos a montar Tú quieres, yo quiero Un sour de chico en tonal Tú quieres, yo quiero Hoy vamos a montarnos mal El underground es para usted Usa Gucci Prada Esta noche me llevo a esta malcriada Esa cubano venezolana Me la llevo a la cama Está puesta pa'l perreo Perreo, perreo, perreo Dime si esta puesta pa'l perreo Esta puesta pa'l perreo Perreo, perreo, perreo Dime si esta puesta pa'l perreo Esta puesta pa'l perreo Pa'l perreo, pa'l perreo, pa'l perreo Pa'l perreo, pa'l perreo, pa'l perreo Pa'l perreo, pa'l perreo, pa'l perreo Dime si esta puesta pa'l perreo Pa'l perreo, pa'l perreo, pa'l perreo, pa'l perreo Pa'l perreo, pa'l perreo, pa'l perreo Dime si esta puesta pa'l perreo ¡Suscríbete al canal!